La verdad es que la dictación de la ley 21.030 sobre aborto en tres causales constituyó un avance muy importante para la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, adolescentes y niños en Chile, porque en primer lugar permitió al país salir de la situación de criminalización total del aborto que había sido definida al término de la dictadura cívico-militar cuando se derogó el aborto terapéutico. Y también porque en estas tres causales, riesgo vital, inviabilidad y violación, la ley no solo define su despenalización, sino que entrega garantías de atención en el sistema público de salud para las mujeres, adolescentes y niñas afectadas por alguna de estas tres causales. Y un programa de acompañamiento. De manera que es una situación que sin duda permite un avance importante en Chile al establecer este modelo de causales, pero para muchas organizaciones como Corporación Humana constituye de todas maneras una ley limitada en el sentido que se mantienen las sanciones penales para todas aquellas mujeres que decidan la interrupción de su embarazo por fuera de estas tres causales. No protege a todas las mujeres y a todas las niñas y por eso, tras la dictación de esta ley, que se dictó en septiembre del año 2017, nos abocamos a la preparación de una nueva propuesta legislativa que avanzara en la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación sin sujeción a causales. Esta propuesta, una propuesta que surge de la sociedad civil, de una organización feminista, la presentamos a otras organizaciones de mujeres y feministas y también a parlamentarias, definiéndose su ingreso a tramitación en agosto del año 2018. Por lo tanto, que se haya iniciado la discusión en enero de 2021, bueno, pasó un largo tiempo antes de poder iniciarse su discusión, su debate, al interior de la Cámara de Diputados, pero estamos muy satisfechas que finalmente el Parlamento pueda debatir sobre este proyecto de ley de cara a la realidad de las mujeres y las niñas, que en la inmensa mayoría de los casos se encuentran en situaciones distintas de las tres causales. Las tres causales, sin duda, son situaciones muy graves, pero bastante específicas y excepcionales, que, como les señalo, no dan cuenta ni resguardan a todas las mujeres y a todas las niñas y por eso consideramos que es muy importante que el Parlamento chileno pueda debatir de cara a la realidad de la inmensa mayoría de mujeres y niñas que abortan o abortamos por otras razones. Y para todas esas otras mujeres y todas esas otras adolescentes y niñas, lamentablemente la situación es muy dramática, muy compleja, porque la legislación nos pone en una disyuntiva muy dramática, insisto, que es continuar el embarazo, sea un embarazo forzado, una maternidad forzada, o bien interrumpir ese embarazo en condiciones de clandestinidad, considerando que la ley penal señala sanciones penales muy elevadas para esta situación. La verdad es que bajo la legislación actual los derechos de las mujeres y las niñas no se encuentran suficientemente resguardados, como les señalaba anteriormente. Bajo la legislación actual vigente en Chile, las mujeres que deciden la interrupción de su embarazo por fuera de las tres causales se exponen a sanciones penales muy graves, de tres años y un día a cinco años. De manera que es la propia legislación la que impone una disyuntiva entre optar por continuar ese embarazo y esa maternidad de manera forzada bajo esta amenaza de castigo penal, o bien la interrupción del embarazo en condiciones de clandestinidad. Y las condiciones de clandestinidad en este caso están determinadas únicamente por la ilegalidad de un procedimiento que en la inmensa mayoría de los países del mundo es legal y está garantizado por el Estado. Entonces, cuando hablamos de coalición de derechos, yo creo que lo primero a señalar es que aquí, bajo la legislación actual, hay derechos fundamentales de mujeres y niñas que no están siendo respetados. Derechos que están reconocidos en tratados internacionales, derechos respecto de los cuales el Estado de Chile se encuentra obligado a garantizar y proteger el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la salud, el derecho a la autonomía, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a una vida libre de violencia, además de principios fundamentales como la dignidad humana y la igualdad y no discriminación. En todos estos ámbitos, el Estado de Chile ha asumido obligaciones internacionales de protección y garantía de estos derechos y en el caso de las niñas, por lo demás, obligaciones reforzadas. Por lo tanto, hay en la actualidad, en mi opinión, una importante coalición de derechos o desprotección de los derechos de las mujeres y las niñas. Ahora bien, entiendo su pregunta también en otro sentido y ahí quisiera señalar que la jurisprudencia del Sistema Internacional de Derechos Humanos y en general la jurisprudencia constitucional comparada ha despejado que los embriones y los fetos no son personas titulares de derechos fundamentales como sí lo son, con toda claridad, las mujeres, las adolescentes y las niñas. En todos los ordenamientos jurídicos del mundo, las mujeres, adolescentes y niñas son personas y deben ser protegidas sus derechos fundamentales. De todas maneras, para la jurisprudencia constitucional comparada, como les señalo, y el Sistema Internacional de Derechos Humanos, la vida prenatal es un interés jurídico relevante, no equivalente a una persona humana, sin duda, pero es un interés jurídicamente relevante que igualmente debe ser protegido en función de la protección de la mujer embarazada. Y eso significa que una legislación que establezca un modelo de plazos en materia de aborto, es decir, un primer periodo en que se respeta libremente la decisión de la mujer de interrumpir el embarazo y contar con garantías de atención de salud en esos casos, un segundo momento, el segundo trimestre del embarazo, en que en función de la protección de la vida prenatal se permite igualmente la interrupción del embarazo en situaciones específicas y particularmente graves. Riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, inviabilidad, violencia, un embarazo producto de violación. De esta manera se compatibiliza la protección fundamental que los estados deben garantizar a los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas embarazadas, y la protección de la vida prenatal, que como les señalo no es equivalente a una persona humana, por lo tanto no puede haber, en el sentido estricto, una coalición de derechos, sino más bien lo que han hecho los países modernos es un equilibrio, una interpretación armónica de las normas y de las obligaciones del Estado llegando a esta regulación, como les señalo, un modelo de plazo, que es lo que nos gustaría poder contar en Chile en los próximos años. En primer lugar, insistir en que consideramos que un proyecto de ley que avance en la línea del aborto seguro, legal y gratuito para todas las personas lo consideramos muy importante. Sin embargo, como usted ha señalado, es un proyecto que está limitado a la despenalización de la interrupción del embarazo. Es decir, lo que apunta a este proyecto básicamente es a sacar la decisión de las mujeres del código penal. Idealmente poder regularla en el código sanitario y en ese sentido la limitación principal del proyecto en mi opinión es que al haber sido presentada por parlamentaria que no cuentan con la atribución constitucional de poder presentar proyectos que roguen gasto público, únicamente se pudo presentar una moción orientada a la despenalización y no a la legalización. Como por ejemplo lo que se aprobó en Argentina, ¿cierto? Que se permite, el Estado no solamente descriminaliza la decisión de las mujeres frente a sus embarazos dentro de las primeras semanas de gestación, sino que garantiza la atención de salud para todas aquellas mujeres, adolescentes y personas gestantes que lo requieran. De manera de no continuar profundizando las desigualdades sociales y las inequidades de género estructurales en nuestras sociedades, lamentablemente. Así que un primer punto a mejorar de este proyecto de ley sin duda sería cambiar este modelo de despenalización a un modelo de legalización que entregue garantías de atención de salud para quienes lo requieran. Pero además también creo que sería importante en esta misma lógica de un modelo de plazo como se regula en los países modernos con respaldo constitucional como le he señalado, sería ampliar el plazo para permitir la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Actualmente en Chile únicamente se permite a mujeres y adolescentes interrumpir el embarazo producto de una violación hasta las 12 semanas. Y excepcionalmente en el caso de niñas menores de 14 años hasta las 14 semanas. Y desde la discusión legislativa que desde muchos sectores se planteó que estos plazos eran completamente insuficientes para asegurar que, por ejemplo, las niñas y las adolescentes víctimas de violencia sexual en situaciones normalmente crónicas de violencia sexual y abuso en situaciones de grave vulnerabilidad muchas veces ni siquiera pueden detectar el embarazo dentro de este periodo de tiempo o acceder a algún establecimiento de salud. Por lo tanto un cambio muy importante es poder ampliar el plazo de la causal violación de manera de garantizar que todas las mujeres adolescentes y niñas lamentablemente víctimas de violencia sexual resulten embarazadas puedan efectivamente acceder a esta prestación. Ahora, para estos dos puntos que les estoy señalando garantizar la atención de salud lógicamente se requiere el apoyo del Ejecutivo y eso estamos muy claras que el gobierno del presidente Piñera no va a apoyar un proyecto en este sentido por lo tanto lo importante ahora es avanzar en esta moción sobre despenalización y en adelante frente a un gobierno progresista y contando con una constitución que garantice con claridad los derechos de las mujeres y las niñas poder avanzar en este sentido. Y un tercer elemento que sería interesante que sería muy importante poder modificar de la actual legislación y en el proyecto también es regular de mejor modo la objeción de conciencia. En la actualidad la objeción de conciencia está regulada de manera muy amplia sin resguardar el carácter excepcional que de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos debe tener esta figura de manera que en la legislación chilena se produce una situación bastante anómala que es tener un modelo de causales muy estrictas junto con la posibilidad de permitir la objeción de conciencia de manera sumamente amplia sin expresión de causal de motivo o razones valóricas morales cuáles son las creencias que llevan a un profesional de la salud que trabaja en un hospital público a negarse a la posibilidad de interrumpir un embarazo a una mujer en riesgo vital por ejemplo un embarazo inviable o peor aún a una niña víctima de violencia sexual. Lamentablemente bajo esta legislación hoy en día en Chile uno de cada dos obstetras que trabaja en hospitales públicos se niega a la interrupción del embarazo por alguna de estas tres causales lo que sin duda constituye un obstáculo muy importante para que las mujeres adolescentes y niñas puedan acceder a la interrupción del embarazo de manera oportuna en el establecimiento de salud en que ellas son atendidas. ¡Gracias!